Lo que está rico y se va a poner mejor son las noches de Telemundo, y justamente para eso Telemundo se prepara para regalarle grandes estrenos este 26 de enero, y uno de ellos es Buscando a Frida, sería que reúne a un gran elenco, entre ellas nuestra primera invitada, Jimena Herrera, quien luego de su gran papel en el Señor de los Cielos, viene a darle vida a Marcela, una madre que vivirá en carne propia, la desaparición de buscar a su hija, y justamente por eso le queremos dar la bienvenida a Jimena Herrera, quien aparece ahí. ¿Cómo estás querida Jimena? Hola. Qué felicidad tenerte con nosotros. ¿Cómo están? No, muy contentos y muy felices porque sabemos que el estreno de Buscando a Frida viene con todo, y quiero que nos platiques justamente sobre el personaje que interpretas dentro de la serie. Claro que sí, muy feliz, muchas gracias por darnos este espacio, estoy muy contenta, muy emocionada, contando los días para el estreno, que ya falta nada, y qué te digo, feliz de poder, uno de haber podido dar, para luz, como les digo, a todos los que hicimos esto en pandemia, fue algo que fue un reto para todos, hacer un personaje y una serie con tanta carga emocional, viviendo también el momento en el que estamos viviendo, con toda la nueva metodología, con todo esto de que de pronto besábamos maniquís verdes con green screen porque no podíamos tener contacto, ha sido un proyecto muy interesante, y mi personaje me tiene completamente enamorada, de verdad. Marcela es una mujer fuerte, es una mujer con carácter, es una mujer que decide dejar su profesión por convicción personal, para dedicarse más a su familia, aparentemente tiene todo bajo control, siempre tiene la familia perfecta, el matrimonio perfecto, pero todo esto cambiará a partir del primer capítulo de Buscando a Frida, cuando su hija de 16 años desaparece en un antro y no saben de su paradero, entonces, ahí arranca esta maravillosa historia, que bueno, tendrá 80 capítulos que los tendrán sentados al borde de la silla, y esperamos que lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros al hacer. A ver, Jimena, nos hablaste un poquito de los retos, pero ¿cuál ha sido hasta ahora la experiencia que más te ha marcado durante tu grabación de Buscando a Frida? Bueno, para empezar, fui víctima del coronavirus, así que sí tuve coronavirus y tuve que regresar a trabajar después de estar enferma, y pues sí, las secuelas, como ya lo han compartido con muchos compañeros, son difíciles, las secuelas sí pegan, por eso a toda la gente que todavía no ha estado contagiada, cuídense mucho, no es fácil estar trabajando en un sec cuando tienes secuelas de coronavirus, tienes faltas de concentración, tienes mareos, tienes un montón de cosas que pues no aportan, ¿no?, aparte de usar las mascarillas y los ambientes cerrados y demás, pero te digo, eso fue simplemente, evidentemente la carga emocional que atraviesa Marcela, por la que atraviesa mi personaje Marcela, es de las cargas emocionales más duras que me ha tocado interpretar, porque es una madre que sufre la pérdida de su hija durante 80 capítulos, entonces, esa carga, pues evidentemente es muy difícil llegar a casa y quitarse la carga de estar llorando absolutamente todos los días, con un tema tan delicado, ¿no?, como es el... Claro, la desaparición totalmente. Jime, dos cositas que me llaman mucho la atención, pues compartes, ¿no?, escena con Eduardo Santamarina, y otra cosa, las áreas verdes que me llaman mucho la atención dentro de la escenografía, digamos, de la serie como tal, cuéntame cómo fue trabajar con él y qué te han parecido las locaciones. Mira, Eduardo es la segunda vez que compartimos proyecto, ya habíamos trabajado como hace 7, 8 años juntos, pero bueno, ahora tener la oportunidad de volver a trabajar juntos en una historia donde éramos esposos, donde convivíamos muchísimo, de verdad, sí nos veíamos todos los días y atravesábamos todas las etapas de la historia juntos, es un deleite, Eduardo es un gran, gran compañero, no me canso de decirlo, siempre con la mejor actitud, siempre se agradece tanto cuando vivimos momentos de tanta presión, de tanto estrés, donde tienen que salir las escenas a tiempo, más sumados a una pandemia, siempre se agradece tener un buen compañero, alguien profesional cerca, y Eduardo, pues como todos los demás, no fue la excepción. Totalmente. Todo es un tipazo y un excelente actor. Jiménez, sabemos muy bien que eres actriz, pero también cantas y eres parte de este proyecto Reina de Corazones, junto nuestra queridísima Jiménez Gallego. Háblanos un poco de esto. Sí, mira, este es un proyecto que empezó, yo creo que en octubre del 2019, estuvimos ensayando más de seis meses para poder tener una presentación, que solamente tuvimos una, porque inmediatamente llegó la pandemia, pero sí, lo disfrutamos muchísimo, las quiero y las adoro, hicimos un show con todo el corazón, cada quien cantando canciones de los ochentas, de los noventas, cantando canciones juntas. Esto era, yo tengo un disco en Spotify, pero nunca había cantado, nunca lo había presentado en vivo, entonces esta era la primera oportunidad que yo tenía de cantar con público presente, ¿no? Y felices, y ahora esperando que se nos vuelva a dar la oportunidad para retomar después de que esto, todo vuelva a la normalidad para poder tener ese contacto con la gente. Y ahí vamos a estar apoyando a las Jimenas, que queremos muchísimo, te agradecemos a ti por tu tiempo, por acompañarnos, y sabemos que Buscando a Frida va a ser todo un éxito. Un abrazo muy fuerte, hasta la Ciudad de México. Chao, Jimena. Muchísimas gracias, un beso enorme, cuídense mucho, y nos vemos pronto el 26 de enero a las 10.9 Centro, por Telemundo. ¡Epa! Así será. Chao, Jimena, que me encantó hablar con él. Muy linda. Tiene una energía excelente, y además el 26 de enero, Telemundo viene.